Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video. Me encuentro en La Virtud de la Empira, Honduras. Como ustedes saben, mi canal trata de exploración, pero en esta ocasión he querido grabar un evento muy importante que se celebra en este lugar, como lo es la celebración del 185 aniversario de La Virtud de la Empira como municipio. Dentro de las actividades que hoy se van a realizar se encuentra un desfile de carrozas con instituciones locales. También tenemos expoventa de esprendedores locales. Por supuesto, también nos pueden faltar convivios con la población. y fiestas bailables. Por la noche se tiene programado lo que es quema de polvo. Acompáñenme en este recorrido porque estaré presentando parte del desfile que se va a realizar en las principales calles de La Virtud. Espero te guste el video. Recuerda suscribirte y darle me gusta para seguir creando más contenido. Algo que nos debe faltar en este evento son los juegos para niños. ¡No! A mi espalda se encuentra el techado de los dos discos móviles que esta noche van a estar deleitando a la población como puede ver ya está preparado para el público pero por la noche pues este espacio va a quedar libre para que puedan bailar y disfrutar vamos celebrando el 185 aniversario de la creación de nuestro municipio esto sucedió un 12 de julio de 1900 de 1838 y 13 años después se instaló la primera corporación municipal en el municipio y eso puede ser motivo de alegría porque este municipio desde ese entonces hemos crecido de una forma muy satisfactoria es decir en la búsqueda de un desarrollo sostenible y que perdure y que traigan mejores condiciones de vida para todos los pobladores del municipio algo que no debe faltar en estos eventos de la música recuerda que una celebración especial conmemorando 185 aniversarios y pues aquí tenemos la marimba de dónde vienen ustedes mi amigo nosotros venimos de la labor ocotepeque la marimba se llama marimba ecos laboreños de la labor a qué hora ustedes van a estar haciendo su presentación de 9 de la mañana en delante contento acá para venir desaregrar en en su aniversario de municipio aquí a este gran municipio de la virtud algo que se está apoyando en este 185 aniversario es las personas emprendedoras de municipio en especial localmente y acá pues tenemos el rico pan hace por acá 7 que tiene que tenemos de venta tenemos quesadillas marquesotes empanadas tenemos cucharitas también para las sopas también bonitas tenemos cuacales para el chilate para el agua tenemos queso que eso picado que eso majado tenemos jabón de aceituno también que es muy rico para algo algo que ya no se ve verdad no se ve este coja de las viejitas ya de los jueves ya no verdad como a como en la quesadilla ricas son preparadas por ustedes tenemos la conserva de coco hay de tres precios de 30 de 20 de 25 licor licor de café cuántos grados tiene este de alcohol se tiene 35 grados pues tenemos los juegos de pulseras y aritos en el valor de 50 lempiras tenemos pulseras que son elaboradas a mano a 25 lempiras hay aritos también de 50 lempiras y unos de 55 según el tipo de perla tenemos lo que es esclavas y también lo que es pulsera de metal a 30 lempiras café coyucutena y café albarenga tenemos dos marcas y estamos entrando al mercado aquí en la frontera del sur de lempiras es un café especial de alta calidad y el café coyucutena por acá a 80 lempiras a lo que me gusta es que si alguien tiene ganas de su tacita de café aquí está de la frontera es una empresa que elabora y distribuye a vinos artesanales como los que pueden ver vino de jamaica piña y naranja son los tres sabores que andamos en este día el grado de alcohol de cada llegan a producir un 11 por ciento nosotros lo que hacemos con los productores que atendemos es enseñarles a elaborar productos orgánicos como usted puede ver aquí estos productos orgánicos aquí tenemos insecticidas y fertilizantes foliares y este bocachi que lo elaboramos para que ellos lo utilicen en su parcela y luego de manera orgánica y gtc la virtud siempre dice presente en estos eventos y es una institución educativa que apoya a los estudiantes que no sólo da conocimientos teóricos sino también prácticos estos son uno de los pocos y muchos procesos que nosotros hacemos en la institución de que los ingenieros nos han ayudado pues para que nosotros tomemos una iniciativa de trabajo para poder tener un trabajo propio al momento de ser egresados del colegio en primer lugar las empanadas de guajada y requesón que cada bandeja 50 lempiras cada una sale a 10 lempiras este es el encurtido que también lo hemos preparado en el colegio esto se llama ericas cake shop erica es un emprendimiento que está elaborando lo que son postres repostería panadería estas son tortas especiales de vainilla con harina de almendras y rebanadas de almendras también tenemos lo que son el pan de pan tres leches pastel húmedo en vasitos fríos de fresa y oreo y el pay de limón alcoras en bollitos y empanadillas de cuajada para día aquí aquí están las empanadillas 2 x 25 que ricas de que es elaborado este pan bueno este es elaborado con la azúcar leche y mantequilla y Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.